qué rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de último momento el día de hoy les traigo una noticia muy muy importante así es amigos aunque marquitos toy se metan problemas con su esposa o con su mujer literalmente el día de hoy nos compartió la noticia amigos de que ya es papá así es amigos ya se convirtió papá de una niña muy muy bonita ya lo compartió en sus redes sociales incluso dejó un mensajito escrito que ahorita más adelantito les voy a leer esto es muy importante amigos marquitos toy yo creo que por ese motivo se encuentra fuera de culiacán fuera de sinaloa por motivos de esos y también motivos lo que está sucediendo ahorita en culiacán que hay muchísima inseguridad que no pueden dar uno ni en otra ocasión en un carro o salir de su casa porque en cualquier momento te pueden despojar de tu vehículo eso es las declaraciones que han dado algunas personas por ahí en redes sociales han compartido vídeos que obviamente pues luego llega el ejército a reportar este tipo de carros y aparte pues algunos problemas que han pasado con él y con esa gente pues obviamente no está ahí ustedes que opinan a continuación les dejo el vídeo y las imágenes de la hija de marquitos toys así es amigos como estamos viendo en pantalla y como les había hablado al respecto al principio de este vídeo pues marquitos toys amigos compartió una foto con su hija así es amigos esto es muy interesante porque la hija de marquitos toys y de su esposa y se león ya nació el cual marquitos toys dejó este escrito y dice me va a reñar mi vieja por compartirles esta foto pero así me encuentro en esos momentos ya soy padre de una hermosa bebé gracias a dios y más es muy muy bonito esto amigos marquitos toys ya se compitió en papá hace tan solo una hora compartió esta historia en su cuenta de instagram y por eso quise compartirles este vídeo ya que obviamente es muy bonito todo esto y por obvias razones marquitos toys no se encuentra culiacán por estos motivos y va a ser muy raro que él regrese en un tiempo muy muy largo así es amigos marquitos toys en un cierto tiempo va a regresar a culiacán ya que las cosas estén calmadas y obviamente que cambien muchas cosas por el momento marquitos toys se encuentra afuera pero coméntenos ustedes qué es lo que opinan a todo esto estar leyendo sus comentarios dejen sus comentarios positivos de felicidades al mt al jefe como ustedes lo mencionan fanáticos así que estar leyendo todos sus comentarios ya saben si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós